Hendrickson ofrece una solución revolucionaria para ayudar a las flotas y operadores propietarios a mantener la presión adecuada de las llantas, TireMax Pro. TireMax Pro es el primer y único sistema automático de inflado de llantas en la industria de remolques capaz de inflar, desinflar e igualar presiones activamente. Esto da a las flotas y operadores propietarios una nueva herramienta para minimizar el desgaste costoso de las llantas y mejorar la productividad y el rendimiento de combustible. TireMax Pro cuenta con un diseño mecánico que controla constantemente la presión para responder a problemas de llantas con baja presión y a cambios de temperatura exterior que pueden causar llantas sobreinfladas. El sistema de patente pendiente funciona con el suministro de aire del remolque para ayudar a mantener todas las llantas del remolque correctamente infladas y rodando sin problemas. TireMax Pro detecta las caídas de presión por debajo de un nivel preestablecido en una o más llantas y dirige el aire a dicha llanta. El sistema responde a los cambios de temperatura exterior y evita el sobreinflado mediante el desfogue de aire de las llantas. Este exceso de presión fluye a través de las líneas de suministro y se desfoga en el controlador. TireMax Pro iguala la presión en cada llanta del remolque. El sistema usa válvulas especiales en la tapa de la masa que permiten el flujo de aire hacia y desde las llantas, que se cierran automáticamente cuando es necesario. El controlador de última tecnología garantiza que la presión de las llantas nunca esté por debajo de las pautas recomendadas por el fabricante de llantas. La tapa de masa de TireMax Pro integra la conexión de la manguera con la unión rotatoria para simplificar el empaque. Esta tapa de masa elimina la necesidad de conexiones T o guardas. Los conductos de aire del eje, líneas de suministro, mangueras para llanta y otros componentes de tubería son diseños probados con millones de kilómetros de aplicaciones del mundo real. Con componentes robustos y no electrónicos, transductores o interruptores de presión, TireMax Pro es fácil de mantener. Una lámpara indicadora instalada a la vista del conductor notifica al operador el estado y requerimientos de mantenimiento del sistema de TireMax Pro. El sistema versátil TireMax Pro es fácil de ajustar por un técnico y opera ya sea en un sistema eléctrico de 12 o 24 voltios. Por más de 100 años, Hendrickson ha sido el principal proveedor de sistemas de suspensión y componentes para la industria mundial de vehículos comerciales. Y ese legado continúa con TireMax Pro, el primer y único sistema automático de inflado de llantas en la industria del remolque capaz de inflar, desinflar e igualar presiones activamente. Hendrickson. Soluciones a través de la innovación.